¿Le escribió algún mensaje a Pablo Iglesias cuando se enteró que dimitía usted? No. Nosotros rompimos de forma abrupta, yo no soy hipócrita y creo que él tampoco. Tuvimos una ruptura abrupta, lo cual no quiere decir... ¿Ha dicho usted el no como muy rotunda, como voy a escribirle? Hombre, entre otras cosas, no sé. Yo las cosas las he dicho de frente, intento decirlas de frente. Cuando tenía discrepancia con Pablo Iglesias la he puesto siempre de manifiesto y cuando me ha tocado defenderlo o cuando he pensado que había que defenderlo lo he defendido. Y cuando he pensado que he sufrido una cierta traición porque habíamos llegado a un acuerdo, habíamos grabado un vídeo y se suponía que íbamos a coexistir sin excluir a ninguna de las partes del proyecto. Pues lo dije, que había sentido una traición, que intenté ponerme en contacto con él en aquel momento y no hubo respuesta. Todo eso dicho, ahora no pegaba ni llegaba esa hipocresía de decir Pablo no sé qué. Lo cual no quiere decir, lo he dicho en varios medios de comunicación, que yo entienda que Pablo ha sido el centro de los odios y de una campaña sistemática de desfenestración por parte de los poderes fásticos de este país. ¡Gracias!